Michelle, por todo tu reporte, luego de varias cartas de la Alianza Cívica y otras organizaciones de oposición, la OEA finalmente agendó la conformación de la Comisión que estaría llegando a Nicaragua para realizar gestiones diplomáticas al más alto nivel como se mandató en la resolución de junio pasado. Michelle Polanco nos informa nuevamente. Gracias Maribel, y efectivamente el día de hoy se dio a conocer que el próximo 28 de agosto estarán en una sesión en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos nombrando a esta comisión que se habría convocado, solicitado, se conformara el pasado junio en la sesión extraordinaria que se realizó en Medellín, Colombia. Entre las cosas que nos explicaba el doctor José Palé, miembro de la Alianza Cívica, es que durante esta sesión se leerá un informe que ellos habrían pedido en las distintas cartas que se le envió a la presidenta del Consejo Permanente de la OEA. Vamos a escuchar las declaraciones que nos brindaba José Palé. Misiones Permanentes de Argentina y Estados Unidos. Y lo más importante que solicitan en esta presentación, que como parte de esa convocatoria se dé un informe de parte del secretario general sobre la situación de la mesa de negociación en Nicaragua, que es lo que se planteaba en la carta conjunta, que habiendo cancelado unilateralmente la mesa de negociación, el diálogo con la alianza cívica, el gobierno de Nicaragua, nosotros estimamos que esto ya es una contradicción, un rechazo pleno a la resolución de Medellín que recomendaba que la crisis de Nicaragua debe ser solucionada por los nicaragüenses mediante la negociación entre estos dos actores, el gobierno y la alianza. Así es que vemos que las cosas se están enrumbando en el camino correcto. La información que tenemos es que ya la convocatoria se ha hecho, que estaría reuniéndose el Consejo Permanente el miércoles 28 en Washington a las 10 de la mañana, hora de los Estados Unidos, y que aquí veremos cuál es el informe del secretario general que tendría que ratificar esa decisión que ha tomado el gobierno de Ortega, que va contra lo que está recomendando el principal órgano político de la OEA como es la Asamblea General. Recordemos que el pasado 28 de junio en la sesión de la Organización de Estados Americanos llevada en Medellín, Colombia, se emitió una resolución sobre la crisis de Nicaragua en donde se mandata la conformación de una comisión que venga a nuestro país a realizar gestiones de alto nivel para que se vuelva a retomar las negociaciones entre el gobierno y la alianza cívica. Esta comisión tendría además 75 días una vez conformada para emitir un informe sobre las gestiones que estaría realizando en nuestro país. Una vez conformada la comisión se estaría enviando cartas de solicitud de ingreso a nuestro país, al gobierno, y será este quien deba de responder una vez que se haya entregado esta carta. Es todo lo que tengo que informar, yo le doy traslado a Daniela Obando Estrella que tiene mucha más información para usted.